Vámonos para la noche Vamos a reventar los horas del andallito compañero 97 Para el Cuco, el Pistolas Bienvenidos hoy Dice Y para todas las chicas bonitas Sabon, compañero Como Suavecito, suavecito Como le gusta un falsito Para mis perros hermanos Mira como eres, chiquita bonita Me da chino Me pone con sani Y mira en ahí Bambia 97 Esa no Chiquita bonita Desde aquí te veo Y sale Para la Bema La Bema Plus El famoso bueno Internacional Tú mueres, chiquita bonita Es un cariño Y toda goble Ese La chiquita de Julio Y esta se enamorando Por eso yo no quiero Engañarte vida a mi Es un cariño Es un cariño Es un cariño Y el cariño Y la Bema Plus Es un cariño Y la Bema Plus Y la Bema Plus No quiero Engañarte vida a mi Es un cariño Ay chiquita bonita, ahora, que bonita risa, seguro que si. Al día 97, los sabrosos neles pelopi y humo, para chicos segmentos, cantina, adiris y cuantos, chis, sabrosos papi chulo, a la calle suyiga, los ojos calaveras, piano modelos, producción ochentillo, es amor amor amor, escúchala mi cuco, su esposa venido. Que me con la maña, ya perdi, a la calle que no te salen, su precioso Matías, cantita Dios de Mayo, y sabrosos amor amor, donde estará, o con quien estará, nooooo. La maña 97, la famosa Ross, Marillones, bien perdidos, bolisito Santavara, vamos, nefasto. La banda Romero Barca, y un sojito con un cerorde, a la marticina, una llanta se enamora, el salón de la alegría, por eso yo quiero engañarte a vida, la hermosa mujer, 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 Juanito Pequeño ya es Eres chiquita bonita Este cariño De nuevo vas a nada Y a ti te echas que quedan de la ropa Pequeños ahí Vos texito Y su amor ¡Vamos! Oscar Zarate ¡Samor, amor, amor! ¡Mandia! ¡No pinta y siete! ¡Saludo especial! ¡Garita J.C! Mi compadre Pistola ¡Cantita como eres! ¡Chiquita bonita! ¡Cantita como eres! ¡Las mamis de Mami! ¡La hermosa odi! ¡Ven a todos! ¡Chiquita bonita! ¡Portre! ¡Garita como eres! ¡Chiquita bonita! ¡Garita como eres! Ah, Marta, te andas con todo. Agoniza, se va. Omarcito, andas con todo. No. No, 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 no. Eres cariño, serás para mí. Tá linda, como eres, chiquita bonita. Eres cariño, serás para mí. Agoniza, se va. Mira, mira, ¿cómo andan con todo? Ya se acabó la rol y están. Están así como víboras. ¡Suscríbete al canal!